Música Ahorita voy a hacer un truco que está muy sencillo Agárralo, te lo vas a hacer Yo Yo ¿Por qué? O sea Voy a hacer algo bien sencillo, chavos No tiene tanta ciencia Y le voy a dar un incendiado todo prendido Este, nomás que no me acuerdo que Ay, caray, no me acuerdo que paquete de cartas me traje, o sea Ay, Diosito Ay, Diosito, esto no es de Dios, eh Ya sé, todo mal, bueno Oigan, no me acuerdo que paquete de cartas me traje Vamos a hacer esto Necesito dos, necesito dos que me ayuden A ver ¿Quién y quién? ¿Sendedor? ¿Sendedor? Vamos a hacer esto Si quieren mueven un poquito, déjenme un poco más limpia la mesa para... Ok ¿Así? ¿Ven cómo se llama? Bien, bien... Bien Kinder Aquí todos vamos a hacer magia, eh O sea Síganme Les van a ayudar con sus manitas y... Ay, bien Kindergander Ah, me tenía que quedar de Kindergarten Ok, ya Ok, vamos a hacer esto Eh, todo está revuelto ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dos personas? ¿Quién me van a ayudar? Ellos dos Mi unicornio azul Ah Vamos a hacer esto, ¿tu nombre es? Daniel Daniel Fíjate, todo está revuelto Todo está revuelto Quiero que partas, parta donde tú quieras Parta donde tú quieras ¿Sí? Ok Y esta parte la voy a poner arriba en forma de cruz, ok ¿Sí? ¿Quién te va a ayudar? ¿Puedes escoger ahorita? ¿Quieres que te ayude a él? ¿O quieres que te ayude a él? El... El... Tú, güey Ok No, no puedo confiar en él Ok ¿Tú partiste? ¿Tú partiste? ¡Jajaja! Si no puedes seguir él Si no llegó para acá, bien O sea, ya sé No puedo Todos perdidillos Acaban de llegar apenas Tienen cinco minutos hasta que llegaron O sea, ya se va a acabar la fiesta O sea, porque no sigue bien el croquis Entonces, va a escoger al compañero Tú partiste donde tú quisiste, ¿cierto? Quiero que veas la carta donde tú partiste Y quiero que veas la carta donde tú partiste Agárrala, tómala La que está allá arriba Ok Yo no la tengo que ver Yo la tengo que ver Y... No, espérame, espérame Faltas tú Dime alto donde quieras Dime alto donde quieras Ahí Tómala Tómala Muestra las dos a la cámara ¿Ya? Vamos a hacer esto, mira Están así como... ¡Ay! ¡Ay, sí! La carta ¡Ay, qué bonita! Ahí es negra, es roja Pero ya, pon ahí tu carta Tu carta va a estar ahí En alguna parte va a estar Va a estar en medio Y tu carta va a estar arriba Pon arriba Y como quiera voy a revolver Pero esto no tiene que ver nada El truco, eh No tiene que ver nada Porque yo antes de venir Yo antes de venir Hice una predicción Hice una predicción Ya sé Yo me río solo Hice una predicción Y esa predicción la traigo La traigo La traigo La traigo Aquí ¿Cierto? Quiero que pienses en tu carta Y quiero que veas a los ojos Quiero que... No, no, no Pon cara de carta Para ver si... ¿Cara de carta? Ya, ya, ya Pon cara de carta Y le pasa el vaso Ahí te va a poner cara de carta ¡No! ¡No! Espérate Es una carta que es... Mira, ya todo el futuro Está escrito aquí Está en mi tarjeta de presentación ¿Sí? Está en mi tarjeta de presentación Y está en mi sitio Espérame, espérame Está en mi sitio ahí Davidafiri.com Para que puedan entrar también Y atrás hay una predicción Atrás Ajá Creo que tu carta es... Es negra ¿Sí? Es negra Ajá Bien pastor así ¡Es negra, Dios mío! ¡Sí, es negra! ¡Lo hemos salvado! ¡Sí, es negra! No, creo que esto Es negra Y creo que yo creo que es el... Ocho de espada Sí, es el ocho de espada ¿Sí? Pero falta tu carta ¿Listo el encendedor o así el encendedor? El encenderillo Ay, no, no Falta el encendedor No, no, yo, yo No, no Vamos a agarrarlos todos Agarra mi mano Pongan sus manos juntas Pongan sus manos juntas Pongan sus manos por favor Fíjate, está el ocho Tu carta Creo que es... Creo que es roja ¿Sí? O sea, tú dime ¿Quién es el mago? Ok Te voy a decir Creo que ve el ocho Solamente es cosa de hacer esto Yo te digo, yo soy el mago Es... Tres... Sí ¡Sí! ¡Nooo! ¡No! ¡Oh, yeah, baby! Oh, yeah Yeah, todo el mundo ¡Así que... Sí, sí ¡Nice, nice! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Y te lo voy a dejar de acuerdo para que vayas a mi sitio también O sea, davideafeo.com Oye... La puedo sacar de tu gorra también para que se puede ¡Ah, hazle, hazle! No más de la gorra Él... No, eso no Yo pensaste, yo sé que lo pensaste ¡Ja ja ja! El touch en dolor, gracias.